Flor y Canto presenta Aunque no llevéis al porca, ni sandalia, ni bastón Aunque no llevéis dinero, ni os reciban con amor Proclamad, proclamad, proclamad la salvación Martes de la décimo sexta semana del tiempo ordinario Escuchemos hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículos del 46 al 50 En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él Alguien le dijo entonces a Jesús Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo Pero él respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Mis queridos hermanos Todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Alegrémonos Jesús nos invita a ser parte de su familia ¿No te daría mucho gozo ser parte de la familia de Jesús? Claro que sí Y el Señor Jesús nos muestra el camino El camino es la voluntad del Padre Tenemos que cumplir la voluntad del Padre Y ahí somos la verdadera familia de Jesús Por lo tanto el Señor Jesús nos centra en lo esencial Y por lo tanto lo esencial de la pertenencia a su familia El ser de los suyos El cumplimiento de la voluntad de su Padre Ya sabemos lo que quiere Jesús para que seamos de los suyos Entonces ejercitémonos en el cumplir la voluntad del Padre Y esto necesita de la escucha de la palabra Y necesita del silencio en la oración Para preguntarle al Señor ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Y no caer en el error Que queramos que el Señor haga lo que nosotros queremos Y el Señor Jesús nos presenta así que María sí que es su madre ¿Por qué? Porque María sí que hizo la voluntad del Padre Y por esto Jesús nos la dejó como nuestra madre Entonces busquemos siempre a Jesús Como miembro de su familia que somos En la exigencia del cumplimiento de la voluntad del Padre Y seamos sabios Busquemos siempre lo que Dios quiere de nosotros hoy Y no caigamos en el error De que nosotros busquemos lo que nosotros queremos de Dios Es decir, que Dios haga nuestra voluntad No, somos nosotros los que tenemos que buscar la voluntad del Padre Por esto podemos decir No basta con ser bautizado O ser sacerdote Y hasta obispo Hay que hacer la voluntad del Padre Tenemos que ser bautizados Que cumplimos la voluntad del Padre Sacerdotes, laicos que cumplimos la voluntad del Padre Obispos que cumplimos la voluntad del Padre Entonces hacer la voluntad del Padre Es lo que nos identifica con Jesús Y nos hace ser su familia Bendiciones Seamos familias de Jesús Haciendo la voluntad del Padre Y proclamar Y proclamar Floricanto